¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos aquí de vuelta? Mucha gente me estaba pidiendo ya más información sobre Hytale, por favor no tiemblas, así que vamos a ver porque tenemos cositas bastante interesantes más que nada que mucha gente me dijo, oye si esto está bien es un trailer pero no siempre los trailers lo coinciden con cómo se va a ver finalmente el juego, así que hoy lo que os traigo son capturas de pantalla tal cual, de cómo se ve la interfaz, de cómo es, de cómo se va a ver, cómo funcionan los menús, cómo va a ser un poquito jugar el tema de personalizar al personaje, o sea absolutamente todo lo que tiene que ver con interfaz de usuario, un poquito con las armas con los crafteos y de cómo va a funcionar la interfaz básica, los menús, cómo se va a jugar modo aventura, amigos, etcétera, son bastantes cositas y son ya directamente del juego por supuesto puede haber algún cambio final pero ya es lo oficial, de acuerdo, no está digamos que creado ni falseado como podría ser en un trailer, así que vamos a verlo, antes que nada también os digo que en la descripción de este vídeo tenéis un grupo de discos vale de Hytalia que básicamente es la comunidad hispanohablante para Hytale y lo que pretende vale con este disco es crear una comunidad unida como es la que hay actualmente pues en otros juegos para que cuando salga el juego pues poder jugar juntos hacer servidores y bastantes cositas que pueden estar muy chulas la verdad que este juego promete y si realmente luego está también como parece que vas a estarlo estará muy chulo pues tener ya ahí una comunidad creada y pues eso poder disfrutar todos juntos así que os lo dejo aparte también tenéis el canal por si queréis estar por ahí más que nada porque luego siempre me pregunta la gente oye me apetece jugar o no sé con qué jugar etcétera pues ahí tenéis a todos o sea podéis hablar de lo que queráis yo también me suelo meter de vez en cuando para ver qué está pasando así que creo que está bastante guay dicho todo esto vamos a pasar con lo que nos interesa que sería ver cómo se ve realmente el juego cómo es un gameplay de este juegazo esperemos que ya que hablan tanto pues esperemos que cumplan con lo que prometen así que vamos a ver un poquito la interfaz lo primero de todo que tenemos sería la UI del menú principal vale aunque realmente vamos a tener dos formas de ver el menú pero yo creo que este va a ser el del inicio del juego en el cual pues podemos ver un poquito cómo va a ser la creación de personajes la verdad que está chula aunque yo pensaba que vamos a poder crear al personaje completamente desde cero y no es así como estáis viendo le podemos cambiar el pelo a los ojos el torso piernas los complementos lo que tú quieras pero con cosas predeterminadas es decir tienes tus siete tipos de partes de abajo por ejemplo de pantalones como quieras llamarlo le podemos cambiar el color sí pero digamos que no puedes personalizar exactamente como tú quieras o sea no puedes ser un alien aquí como que te obligan a ser un humano ya veremos si en un futuro esto se puede cambiar porque la verdad que me molaría bastante poder pasar mi personaje ya de por sí pixelado vale aunque en esta ocasión lo podría hacer más un suricato en vez de un lemur pero estaría bastante guay que se pudiera customizar y crear lo que te diera la gana de momento parece que no que tu prototipo de por sí va a ser un humano pero le puedes cambiar y puedes combinar como a ti te dé la gana todas las partes del cuerpo cosa que está genial vale que puedas pues combinar si te gusta más la de abajo con la de arriba aunque no tenga mucha consonancia en un principio así que esto está chulo pero lo interesante no solamente es el tema ya de la creación de personaje vale para que veáis un poquito pues como hay si no digamos la interfaz básica podemos ver vale que vamos a tener una cuenta obviamente de nuestro juego la cuenta han dicho que el nombre va a ser único así que no va a poder haber dos personas con el mismo nombre cosa que siempre está guay porque luego de así era un poquillo de rabia y también vamos a poder tener amigos dentro del juego ahí tenéis mensajes los amigos que tienes jugando y obviamente tu perfil aparte tenemos los modos de juego tenemos el modo de aventura el cual puede ser solo o multijugador que eso ahora lo vemos con el mapa de cómo se vería el mundo que está muy chulo por otro lado tenemos los minijuegos que son los creados propiamente por high pixel que prometen que va a estar bastante bien le van a meter mucha carne al pvb que es por lo que se caracteriza este servidor vale o los que se dedicaban al servidor de high pixel pues igual el pvp aquí por lo visto va a prometer bastante y luego aparte tenemos los servidores que ya pueden ser creados por la comunidad por ti mismo en los cuales podemos mezclar lo que queramos tanto el modo aventura como los posibles minijuegos o sea se te va se te va se te va la cabeza de hecho os voy a poner una imagen ahora de lo que han puesto de un posible mod por ejemplo que sería ya meter armas y crearte hay una batalla campal bastante bastante tocha aparte pues ajustes obviamente eso ya no lo sabemos pero está bastante guay ahora sí que sí vamos a ver cómo se vería el mapa dentro del juego esto está muy chulo es un ejemplo vale de si tú te metes al modo de aventura además te metes con amigos vale la aventura sería la historia principal tú te metes al modo historia básicamente te metes con amigos y te metes pues en este mundo vale que tendríamos el templo de gaia que parece ser como una especie de zona central y si os fijáis que me voy a mover esto un poquito que no veo nada está bastante chulo porque por un lado tenemos una especie de modo historia con las mazmorras que podríamos decir que sería la historia que estamos continuando aparte están las dungeons a secas que a mí es que ya os digo que esto me recuerda mucho un rpg el rollo al wow básicamente que tienes mazmorras que te puedes hacer con amigos para mejorar un poquito lo que lleves porque le van a dar bastante caña de hecho ahora veis cómo se ve el inventario del personaje porque hay bastantes cosas pero han prometido que va a ser una interfaz bastante sencilla aparte otra cosa interesante que comentamos el tema de los portales como veis vale nos indican también que hay puertas de mundo vamos a tener distintos planetas ya lo vimos en su momento ya veremos cómo funciona esto pero básicamente se confirma así con portales vamos a poder pasar de un mundo a otro luego tenemos la zonita de spam por supuesto puntos de interés y algo muy chulo es que vamos a poder también crear los waypoints es decir los marcadores personalizados donde tú quieras también han dicho que conforme tú explores el mundo en el que te encuentres pues vas a ir descubriendo nuevas cosas y como podéis ver tenemos por un lado el marcador de dónde estamos nosotros y luego de los amigos porque lo he dicho el modo aventura lo vamos a poder jugar solos o con más gente que pues es que eso siempre está chulo no es decir una vez empieces el modo por ejemplo en solo luego lo vas a poder cambiar a multijugador y jugar con amigos o si estás obligado a que empezarlo con amigos y finalizarlo con amigos yo imagino que seguramente se pueda cambiar si te apetece hoy jugar solo pues jugar solo si te apetece con amigos para que te ayuden pues con amigos y está muy guay porque podrías continuar el modo historia o lo dicho ayudaros a hacer mazmorras para mejorar a tu personaje y porque se va a poder mejorar el personaje pues tenemos bastantes cosillas interesantes un pelín más complejas lo que pasa que lo han dicho esto importante el tema del inventario que lo vais a ver ahora han dicho que está sujeto a cambios porque quieren que sea lo más sencillo posible es decir que sea bastante fácil para ti de entender pese a la complejidad que tiene porque tiene complejidad bien porque bueno el inventario es bastante normalito tendríamos la barra principal de ítems luego ya el inventario tocho podéis ver un poco que vamos a tener pues distintos materiales esto ya pues basiquísimo no para poder craftearte lo que tú quieras va a haber una mesa de crafteo aunque han dicho que también te la vas a poder llevar en el propio inventario para que sea más cómodo así que lo veremos en un futuro y lo que es súper tocho son todas las opciones que tenemos de personaje porque ya no es sólo el hecho de la armadura principal sino que vas a poder llevar hasta cuatro amuletos que te den pues distintas habilidades seguramente y luego igual tenemos un boost vale de vida es decir como una mejora para la vida del daño a melee de escudo a distancia seguramente también haya magia y luego tenemos los orbes que no tengo muy claro para qué servirán pero también los tenemos ahí que seguramente sean bastante importantes y esto es lo principal como estáis viendo también de crafteos tendremos básico espadas hachas martillos algo súper tocho que no sé qué es y luego la distancia que sería del arco pero seguramente haya más cosas ya os digo que parece un pelín complejo de cara que va a haber bastantes utilidades para el personaje bastantes mejoras de personaje va a ser bestial pero han prometido que va a ser bastante sencillo y de hecho es que podemos ver un ejemplo vale con las armas de pues cómo nos van a ayudar un pelín porque sí que es cierto que hay en muchos juegos que falla un poquito el hecho de saber si una cosa es mejor que la otra ya aparte de los colores vale de épico legendario que ya no sabemos de memoria que te salgan realmente las estadísticas vale pues aquí lo van a meter y un ejemplo que también está sujeto a cambios pero que más o menos es la idea que tienen sería como estáis viendo vemos las estadísticas de cada arma si es común luego te pone que puede ser a dos manos o a una mano con lo cual es posible que nos permita llevar dos armas a la vez a no ser que sea muy pesado como podría ser el hacha de muñeca que nos pone que sería a una mano no sé si exactamente se referirá a eso pero podría ser luego aparte bueno tienes la vida vale va a tener vida se va a romper por supuesto 15 y 15 110 110 eso imagino que irá bajando y luego también tenemos el daño que pues básicamente tiene de 7 a 13 posibilidad de daño de 22 a 29 y luego lo de al lado si no me equivoco debe ser el tiempo que tardas en poder atacar vale como la especie de enfriamiento de cooldown que podría tener si no me equivoco además si son encantados vale no tenemos por ejemplo en caso de que sea de en fuego que tienes la posibilidad de quemarlo luego la demoníaca que básicamente te mejora tu daño etcétera pero la cuestión vale que te lo explica todo bastante bien luego el caso de la pechera por ejemplo que sería rara te da la armadura te da 13 de daño si no me equivoco y 9 de vida y luego 28 de escudo que serían las distintas estadísticas que hemos visto dentro del inventario del personaje hay bastantes cosas pero para que veáis que es que así es como se va a ver el juego sea realmente es definitivo había mucha gente que me comentaba el tema de que no le convencía mucho el diseño de los personajes que no le molaba bastante como se ven pero está claro que eso pues se va a quedar así sí o sí habrá que acostumbrarse a ello pero prácticamente es que está el juego hecho yo creo que el trailer no es fake es decir que son cinemáticas reales desde el juego y aquí estamos viendo un poco cómo se ve la verdad que está bastante guay porque parece sencillo a la par que complejo no pero si te lo explican de manera bastante sencilla como se hace creo que está muy guay y el hecho de poder pasarte el modo normal solo o con amigos que tengas un montonazo de cosas o sea tienes mazmorras de historia pero tienes aparte mazmorras para subirte los niveles si tú quieres los mundos prometen que van a ser bastante grandes aunque seguramente pues si vaya por islas porque si no es bestial la generación de este mundo hay mucha gente que también me dijo va a pesar mucho va a ser esto una locura han dicho que el motor que utilizan es suyo propio vale o sea para que el juego se pueda mover es propio así que no sabemos muy bien todavía no han dado datos de cómo funcionará pero seguramente sí que esté muy bien optimizado porque algo que han querido hacer hincapié es el hecho de que como ya tienen experiencia con multijugador creando servidores y metiendo un montonazo de cosas distintas y de mods podríamos decir para el juego van a intentar hacerlo lo más optimizado posible para que no dé ningún tipo de problema así que yo creo que va a ir bastante guay lo dicho ha creado su propio motor para que pueda funcionar así que tiene muy buena pinta hasta aquí lo dicho si veo que la podéis bastante podemos estar un vistazo al tema de armas de enemigos porque hay bastantes cosillas hay bastantes informaciones de todas formas informaciones creo que eso está muy mal dicho es posible pero en fin que se le va a hacer la cuestión que hay bastantes cosillas además ya se acaban las vacaciones así que volveremos a tope con información bastante ganamos de probar la beta que os podéis apuntar a la beta porque es totalmente gratuita en un principio así que ya lo veremos tenéis el disco para ver toda la comunidad de italia vale de high tail para que le echéis un vistazo para que encontréis a gente para jugar etcétera y podéis ver también pues distintos rumores en cuanto se sepa más os lo traigo si os mola este contenido pues ya sabéis suscribiros reventáis el botón de likes tenéis mi twitter y mi instagram en la descripción y os aviso que hoy seguramente sí que sí haga directo lo comentaré por twitter y será aquí en youtube así que pues si me seguís por las redes sociales os vais a enterar y si no estar atentos intentar subir un aviso de que creo el evento para que sepáis la hora antes de que que no es algo repentino básicamente y ahora sí que sí despido por aquí vemos en la próxima chao